Hola amigos, el día de hoy les voy a explicar cómo enviar GIFs directamente desde Whatsapp y desde Google. Los GIFs son unas imágenes con animación que a pesar de que salieron hace mucho tiempo para Whatsapp, hay personas que hoy 2020 aún no saben cómo hacer el procedimiento para enviar estas imágenes o cómo las buscan y cómo se descargan. Y en este video les voy a explicar cómo se hace. Entonces la forma más fácil para enviar un GIF desde Whatsapp, presionamos aquí, le damos en GIF y aquí buscamos alguna palabra. Y aquí en esta parte, aquí en esta parte colocamos por ejemplo Coca-Cola. Y aquí nos van a aparecer imágenes animadas o la imagen animada que a nosotros nos interesa enviar. Lógicamente por cada palabra clave, por cada frase que uno ponga aquí en el buscador de GIFs, le va a aparecer algún tipo de imagen. Por ejemplo yo voy a poner Chava del 8. Le voy a buscar y me aparecen estos GIFs. Y ahí yo los puedo enviar al contacto. Pero a veces sucede que cuando vamos a buscar algún GIF aquí en la biblioteca que tiene Whatsapp, no nos aparece el GIF que nosotros estamos interesados en enviarle a esa persona, ya sea a un estilo de meme o por sacarle una sonrisa o hacerle reír. Pues que hacemos, nos vamos a Google y colocamos alguna frase, por ejemplo, Play Station. Le damos buscar y le damos por imágenes. Y después por imágenes le damos aquí en esta segunda opción en donde dice GIF. Y todas estas imágenes que vamos a encontrar aquí son totalmente animadas, como esta. Este es un GIF. Y para guardarlo mantenemos presionado y le damos agregar a fotos. Y ahora después, si queremos enviarlo, le damos aquí en el más como si fuéramos a enviar una foto. Le damos fotos y videos. Y aquí nos damos cuenta que aquí está el GIF. Y automáticamente queda enviado. A mí no me quedó con animación porque no esperaba que cargara bien correctamente. Pero vamos a hacerlo con otro. Aquí ya tiene la animación completa. Entonces me meto nuevamente fotos y videos. Mírenlo. Ahí está con animación. Y lo envían. Y así de fácil pueden enviar GIFs y fotos con movimiento a todos sus contactos. Recuerden nuevamente las dos formas. Una es por acá. Le dan aquí en GIF. Le dan en la lupita de buscar. Conejo. Voy a buscar la palabra conejo. Digamos que quiero enviar este. Y lo envío. Y si no encuentro aquí en WhatsApp el GIF que yo quiero buscar. Pues me voy a Google. Que es en donde hay más imágenes. Y busco. Le doy en GIF. Y aquí me aparecen todas las imágenes animadas. Ahí como pueden ver. Aparece GIF, GIF, GIF. Y es porque todas esas imágenes tienen movimiento. Y aquí me aparecen. Listo. Entonces así es la forma en que. En la que podemos enviar GIFs a todos nuestros contactos. De forma fácil y rápida. Si les gustó el video. No olviden darle like. Y suscribirse a este canal. A mi canal. En donde estoy publicando constantemente videos de tecnología. Marketing digital. Y ventas por internet. Hasta la próxima. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí aала.